Gamer raro soy, en este lugar ideal Cada gamer tiene voz, todo gratis es real Vamos a subir el nivel, hagamos mucho ruido El equipo se hace ver, unido y gozando siempre Rar el gamer es genial, juegas sin parar Siempre aquí vamos a estar, listos para ganar No hay límites aquí, todo es posible Esto puede servir para un plan B Si todo sale bien, solo tengo que devolvérsela Bien, tengo suficiente información encima, mejor volver al campus Bien Sara, ya podemos empezar el experimento, ¿quedó alguna duda que aclarar? Profesor, hasta ahora lo único que dijo es que había que instalar todos estos aparatos en el lugar Por supuesto que tengo dudas Perfecto, al menos no soy el único Eso no me tranquiliza en absoluto Necesito que me pases los datos de los instrumentos para introducirlos a la ecuación Si todo sale bien, hablaremos conmigo unos minutos antes de abrirle paso de vuelta ¿Para qué era esto? Coordenadas, temperatura, luminosidad, humedad Algo de información básica para revisar después Solo hay que anotar los números del visor cuando todo esté listo ¿Tengo que saber algo de la caja misteriosa? Contiene un poco más de tiempo la falla antes de los temblores No te preocupes, se está bien calibrada El profesor la estuvo ajustando por meses Le tengo fe, pero me prepararé para lo peor Está apagado ¡Cierto! Tiene un cable USB y adaptador es en la parte de atrás Puedo usar el cargador portátil para alimentarlo ¿Anoto los números? Todavía no, hay que revisar bien todo antes ¿Para qué era esto? Coordenadas, temperatura, luminosidad, algo de información Solo hay que anotar los números del visor ¿Tengo que saber algo de la caja misteriosa? Contiene un poco más de tiempo la falla antes de los temblores No te preocupes, se está bien calibrada ¿Para qué tantas palancas y válvulas? Hace más fáciles las calibraciones y cambios de estado del contenedor Nunca se sabe cuándo hay que hacer un ajuste rápido y preciso Las calibraciones de la máquina principal son tarea del profesor Yo solo entiendo la mitad de lo que hace ¿No tiene miedo de que algo salga mal? Tengo más miedo de que Mick se quede atrapado por mi culpa Pero ya revisé los cálculos mil veces Debería funcionar Profesor, quizás si me explicara un poco No hay tiempo Las ideas se me van volando si me distraigo El profesor la estuvo ajustando por meses Le tengo fe, pero me prepararé para lo peor Anoto los... Todavía no, hay que revisar bien todo Parece que no ha llovido desde que plantamos el fluviómetro Eso es bueno Los instrumentos que improvisé no estaban hechos a prueba de lluvia ¿Eso es todo? ¿Ningún cálculo complicado o ecuación llena de letras y símbolos? No hay que menospreciar los detalles más sencillos Pueden ser el motivo de catástrofes Como un tornillo defectuoso en un cohete Sí, supongo que es cierto Ya no hay nadie asomado Deben haberse ido todos al bar No tiene miedo de que... Tengo más miedo de que Nick se quede atrapado por mi culpa Pero ya revisé los cálculos mil veces Debe... El profesor la estuvo ajustando por meses ¿Para qué tantas palancas? Hace más fácil en las calibraciones y cambios de estado del... Nunca se sabe No necesita comandos para activarse Anoto los números Cuando estés lista Ya todo está en su lugar Solo un segundo, profesor Antes quiero hacer algo Lista No entiendo ¿Por qué el cambio de ropa? Supongo que para darle la bienvenida a Nick ¡Guau! Ojalá se me hubiera ocurrido también a mí Bien Primero empezaremos por la comunicación Ya debería escucharnos Campus Amix ¿Se escucha? ¿Zara? Funcionó Cumplieron el deseo ¿Deseo? Nick Tenemos poco tiempo Puedo intentar traerte Pero... Solo se va a mantener estable unos segundos Va a funcionar Los espíritus están ayudando Creo que va a necesitar terapia después de esto No importa ¡Empecemos! ¿Quieres que entrar en el portal? No bien lo veas, Nick Listo, Manny Cuando quieras Manny Hay un problema Ya deberías estar viendo el pasaje Si lo mantengo mucho tiempo ¡Se va a colapsar! Está encima mío Como a 20 metros Solo llegaría volando ¡Oh, no! ¡Rápido, Sara! ¡Hay que invertir el sentido! ¿Hola? ¡Ahora no! ¿Cuál de todas las palancas? ¡La que dice cuidado en rojo! Sara ¡Ya no hay tiempo! ¡Ahora! ¡No es suficiente! ¡La máquina va a desintegrarse! Buena suerte, Manny Ayudaré a Nick del otro lado Hasta que consigas traernos de vuelta ¡Sara! ¡No! ¡Au! Creo que no me anticipé a la caída Me duele un poco el tobillo Espero no haberme roto algo ¿Dónde está Nick? Como plan B, esto ya es un desastre Pero no es tiempo de críticas Tengo que organizarme y ver cómo seguir Parece estar muy vigilante a lo que estoy haciendo Debe ser la ciudad del relato Pero Nick mencionaba un sendero reciente El molino de agua del relato Al menos, no aparecí lejos de los hechos Creo que Nick mencionó un lugar así en su relato Puedo revisar un poco más en mis notas Esa colina puede servirme para una mejor vista Pero primero voy a revisar esta zona No debe ser coincidencia Es la hoguera que encendió cuando llegó al pasado Nick Pero no hay rastro de ceniza reciente en la superficie No hay nada más que ceniza mojada No tengo un plan todavía Dejaré el campamento para más tarde No hay nada más que ceniza mojada Una descripción exhaustiva de la prisión desde el punto de vista de Nick Celda de piedra Un montón de paja Ventana y entrada de barrotes Esqueleto en las paredes Un montón de paja De hecho, creo que mencionó como cinco veces ese montón de paja Nick mencionó haber hecho una réplica exacta de Lord en piedra Parecía muy orgulloso de haberla hecho con un solo martillazo Tengo que admitirlo Sería gracioso ver a Nick pinchándose con la aguja De todas formas, se las arregló para coser una boina Sé que exageró un poco en esta parte Pero lo cierto es que Nick tiene una personalidad muy compradora Claramente, le ayudó a escapar del lío con el Lord A estas alturas, Nick mencionó que alguien se llevó la caja con la radio de la zona de aparición Parecía muy molesto con el ladrón cuando nos contó esta parte Nick descubrió que la caja fue arrastrada hasta la ciudad haciendo un sendero Lo raro es que no parece haber uno ahora En esta parte, Nick entrevistó a algunas personas del pueblo Ninguno llegó a darle una imagen muy nítida de la persona Pero descubrió que el ladrón se dirigía al molino de agua Tuvo que pedir un salvoconducto en el castillo para poder ir al molino Suerte que se hizo amigo de la nobleza o nunca lo hubiese conseguido Cuando llegó al molino, solo encontró una caja vacía con la carta de Manny pegada Supuso que el ladrón se llevó la radio por otro medio Una de las cosas de Nick que siempre le maravillaron a Manny Con unas simples instrucciones es capaz de improvisar con lo que tiene a mano Ese experimento pudo haber salido muy mal Fue pura suerte que no perdiera algunos dedos en el intento Me niego a creerle esta parte Si realmente existiera algo así, la ciencia moderna debería haberlo descubierto Tampoco entendí cómo recuperó la radio Y mucho menos que ya estuviera ensamblada Me acuerdo haberle insistido a Manny que fuera más claro con las instrucciones Para variar, termino sin escucharme Suerte que Nick se las rebuscó El guardia llegó en un momento muy inoportuno Nos quitó un tiempo crucial de comunicación con Nick Al volver del incendio, la máquina ya estaba sintonizada y funcionando Esto no pudo haber sido casualidad Nick lo describe como distraído y desordenado Debería estar por esta zona en teoría Todo indica que estoy en el lugar correcto Pero hay cosas que todavía no pasaron Quizás me despasé un poco con la línea de tiempo y llegué antes Pero ¿qué se supone que debería hacer ahora? ¿Esperar? Quizás encuentre algo en mis investigaciones que me dé una idea La historia menciona cientos de nobles excéntricos y hambrientos de poder De todos esos, Nick aterrizó en el ducado de uno justo y amigable Si eso no es suerte, no sé qué puede hacerlo Nick lo describe como un gigante con piel de acero No me molestaría tener ese nivel de imaginación, la verdad Es lo más parecido al profesor en su época Siempre desafiando los límites del conocimiento Nick solo lo menciona una vez Pero debió ser el mayor peligro para él de la época Después de todo, su tarea más importante era vigilar a los extraños Dudo que haya sido fácil ser la única mercader de la zona Seguramente es muy organizada y buena para memorizar rostros Según Nick, es uno de esos guerreros que entran en combate entonando una canción Pero siendo como es él, seguramente es una exageración Nick lo llamó un prepper medieval No sé qué significa eso Tengo algunas notas de las modalidades y cómo usarlo para distintos materiales Según el cabezal que le deje, puedo cortar, perforar o lijar Las mechas e instrumentos pueden usarse en piedra, madera y mínimamente algo de metal Anoté las especificaciones por si tengo que usarla al máximo Puede sostener 10 veces mi peso y estirarse un 15% más del largo total Sería una lástima, pero si quiero, puedo cortarla en trozos y no se va a deshilachar Solo tengo que quemarle las puntas en el corte Elegí esta porque el pegamento se mantiene más que una cinta común Puede serme útil para unir cosas que no sean del todo adherentes Anoté las instrucciones para armar la carpa Me pareció más práctico que ir con el manual a cuestas Es increíble cómo puede compactarse toda esa carpa en una bolsa tan chica Una toma de apuntes sobre usos y cuidados del sextante Sí, lo admito, lo vi en una tienda de antigüedades y me gustó Dudo que las coordenadas y la astronomía vayan a ayudarme mucho Pero nunca se sabe No sabía que existían Lo encontré de casualidad en una tienda de campamentismo Es una cuerda de metal muy rugosa con microfilos Va desgastando el material contra el que se lo roce El viajero del futuro genera las condiciones por las que se viaja al pasado originalmente La paradoja de Bootstrap es un ejemplo Su nombre viene del mito de un duende que se eleva en el aire tirando de la punta de su propio zapato Es un escenario en el que alguien viaja al pasado y evita que su abuelo se case Si lo consigue, él nunca nace Y por ende no podría hacer el viaje para evitarlo Extrapolando, cambiar algo genera más cambios Y esos pueden hacer que la búsqueda del cambio inicial deje de existir No hay nada más que ceniza mojada No debe ser coincidencia Es la hoguera que encendió cuando llegó al pasado, Mick Pero no hay rastro de ceniza reciente en la superficie No tengo un plan todavía Dejaré el campamento para más tarde Hipotéticamente, alguien viaja al pasado y se enamora de una chica Sin embargo, esa chica resulta ser su madre No la reconoce al ser más joven Al tener un hijo con ella, resulta ser él mismo ¿A quién se le ocurren estos casos tan raros? Leí muchas teorías y escenarios hipotéticos de viajes en el tiempo La mayoría se enfoca en si el tiempo es adaptable o predeterminado Si es predeterminado, el viajero del tiempo siempre realizó dicho viaje Como un punto fijo y escrito Aunque viaje para cambiar algo, él mismo termina provocándolo O sus intentos siempre fallan dejando el evento intacto como lo conocía Me pregunto si esto se podría aplicar a la situación actual Y tomar la decisión de venir a ayudar fue causada porque vine a ayudar antes Un segundo Una paradoja ¡Tiene que serlo! Alguien ayudó entre las sombras a Meek hasta que pudiéramos hablar con él por la radio Después de todo, yo tenía razón Meek necesitaba de mi ayuda en el pasado Eso complica las cosas Si quiero mantener la continuidad, no tiene que notarme hasta que falle el experimento No debería llamar la atención de nadie a los alrededores Pero al menos ya tengo un plan Juraría que ese búho quería que lo siguiera Sí, me está esperando al lado del molino Veamos a dónde me lleva todo esto Es un búho muy inteligente Me guió al lugar perfecto para hacer un campamento Ya había sido usado antes, pero no parece haber huellas recientes Ahora voy a poder moverme por la zona sin tantas cosas encima Fue más fácil de lo que creía Y parece bastante cómoda Todavía hay algunas cosas que investigar antes de dormir Estas no son unas vacaciones de verano Estaba así cuando llegué Parece que fue cortado hace varios meses Por el momento no me ayuda mucho saber dónde estoy Pero si me sobra tiempo por la noche Puedo investigar un poco las estrellas Un poco de luz extra no viene mal Mejor dejarla hasta que me vaya o se apague Podría tomar ese de atrás Es más ligero y puede serme útil El bosque se pierde a lo lejos Aunque la variedad de árboles cambia más a pinos No veo grietas internas Lo había juntado para algo Para qué exactamente No me acuerdo No hay mejor tiempo que la hora Pensé que iba a ser más difícil Ahora tengo unas tablas firmes para cualquier imprevisto Veamos a dónde me lleva esto Veamos a dónde me lleva esto Parecen inofensivos y alegres Algunos frutos de esos pinos son del tamaño de mi cabeza No me extraña que los bosques sean tan densos en la zona Mejor no Mejor no Mejor no La sal se fue adhiriendo y endureciendo la costa Solo ensuciaría el resto de mis pertenencias El famoso molino La fuerza de esa vertiente es impresionante Una piedra blanca y porosa Creo que es yeso Un poco de yeso en polvo puede serme útil más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!